Vieja Vidal La de arena y si, besa mi voz que envejece y no Sobre la curva del tiempo y si, donde la vida florece y no Mi corazón se estremece, bajo la luna o el sol Si pinto en noche con luna y si, mi coplita sale clara y no Canta mi viejo y parece, ay si, que mi corazón hablara y no Ay si su voz me faltará, bajo la luna o el sol Pero su corazón tiene una fisura escondida Y anda volando a la muerte, ay si, con sus traguitos de vida y no Quien te quiere no te olvida Bajo la luna o el sol 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 Yo no canto pa' que me oiga y si Ni canto lo que han pedido, ay no Yo canto porque mi canto, ay sí Ni canto lo que han pedido, ay no Ay, sin él cómo he sufrido bajo la luna o el sol Pero su corazón tiene una fisura escondida Que anda volando a la muerte, ay sí Con sus traguitos de vida y no, quien te quiere no te olvida Bajo la luna o el sol, bajo la luna o el sol Bajo la luna o el sol Gracias 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 Gracias.